El motivo por el que la reina Leticia y el rey Felipe decidieron separarse. Este lunes 14 de febrero, millones de parejas celebran San Valentín, el día más especial para quienes están profundamente enamorados. Tal es el caso del rey Felipe y la reina Leticia, quienes pasan esta fecha distanciados, pero más románticos que nunca. A pesar de las versiones de una presunta crisis matrimonial entre ellos, la reina Leticia y el rey Felipe están próximos a cumplir 18 años de casados. Y mientras aguardan por su aniversario, los reyes tienen motivos suficientes para festejar en el día de los enamorados. A diferencia de otras ocasiones, no habrá muchos corazones en el Palacio de la Zarzuela porque los reyes estarán completamente distanciados en San Valentín. Lamentablemente, el positivo de coronavirus alejó definitivamente a don Felipe y la consorte de España, quienes tenían planeado celebrar este día juntos. Durante siete días, Felipe canceló su agenda oficial y también se aisló de los integrantes de su familia, para evitar contagiarlos. Por este motivo, no podrá estar presente con su gran amor, con quien contrajo matrimonio el 22 de mayo de 2004 en la Catedral de Almudena, luego de dos años de noviazgo intenso. A 18 años de su boda, el vínculo amoroso sigue intacto y cada año, celebran su aniversario con profunda emoción junto a sus hijas, Leonor y Sofía. Debido a las restricciones impuestas por el coronavirus, el rey Felipe y la reina Leticia no pudo celebrar una nueva fecha de casados en 2021. Lamentablemente, cancelaron el multitudinario evento con cientos de invitados y aglomeraciones en la calle. El 22 de mayo de 2004, la Catedral de la Almudena fue el templo donde los reyes sellaron su amor dando el sí, quiero ante la atenta mirada de miles de figuras de todas las casas reales del mundo. A pesar de la lluvia y el mal clima, el matrimonio vivió uno de los mejores momentos de su vida cuando aún eran príncipes. La Catedral de la Almudena 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 La Catedral de las maybeggas La Catedral de la Almudena Gracias.